El hombre mediocre, sección 25, capítulo 8, Los forjadores de ideales, 2, Sarmiento, esta es una obra del maestro José Ingenieros, 2, Sarmiento, sus pensamientos fueron tajos de luz en la penumbra de la barbarie americana, entreabiendo la visión de cosas futuras, pensaba en tan alto estilo que parecía tener, como Sócrates, algún demonio familiar que alucinara su inspiración. Cíclope en su faena, vivía obsesionado por el afán de educar, esa idea gravitaba en su espíritu como las grandes moles incandescentes en el equilibrio celeste, subordinando a su influencia todas las masas menores de su sistema cósmico. Tenía la clarividencia del ideal y había elegido sus medios, organizar, civilizando, elevar, educando. Todas las fuentes fueron escasas para saciar su sed de aprender. Todas las inquinas fueron exiguas para cohibir, sí, inquietud de enseñar. Erguido y viril siempre, hasta bandera de sus propios ideales, siguió las rutas por donde le guiara el destino, previendo que la gloria se incuba en auroras frecundadas por los sueños de los que miran más lejos. América le esperaba. Cuando urge construir o transmutar, formase el clima del genio. Su hora suena como fatídica invitación a llenar una página de luz. El hombre extraordinario se revela auroralmente, como si obedeciera a una predestinación irrevocable. Facundo es el clamor de la cultura moderna contra el crepúsculo feudal. Crear una doctrina justa vale ganar una batalla para la verdad. Más cuesta presentir un ritmo de civilización que acometer una conquista. Un libro es más que una intención, es un gesto. Todo ideal puede servirse con el verbo profético. La palabra de Sarmiento parece bajar de un Sinaí. Proscrito en Chile, el hombre extraordinario encuadra por entonces su espíritu en el doble marco de la cordillera muda y del mar clamoroso. Llegan hasta él, gemidos de pueblos que hinchan de angustia su corazón. Parece ensombrecer el ciclo taciturno de su frente, inquietada por el relampago de profecías. La pasión enciende las dantescas hornallas en que forja sus páginas y ellas retumban con sonoridad plutoniana en todos los ámbitos de su tierra. Para medirse, busca al más grande enemigo, Rosas, que era también genial en la barbarie de su medio y de su tiempo. Por eso hay ritmos apocalípticos en los apóstrofes de Facundo, asombroso Esquiridión, que parece un reto de águila, lanzado por sobre las cumbres más conspicuas del planeta. Su verbo es anatema. Tan fuerte es el grito que por momentos la prosa se enroquece. La vehemencia crea su estilo, tan suyo que, siendo castizo, no parece español. Sacude a todo un continente con la sola fuerza de su pluma, adiamantada por la santificación del peligro y del destierro. Cuando un ideal se plasma en un alto espíritu, bastan gotas de tinta para fijarlo en páginas decisivas, y ellas, como si en cada línea llevasen una chispa de incendio devastador, llegan al corazón de miles de hombres, desorbitan sus rutinas, encienden sus pasiones, polarizan su aptitud hacia el ensueño naciente. La prosa del visionario vive, palpita, agrede, conmueve, derrumba y aniquila. En sus frases diríase que se vuelca el alma de la nación entera como una luz. Un libro, fruto de imperceptibles vibraciones cerebrales del genio, tornase tan decisivo para la civilización de una raza como la irrupción tumultuosa de infinitos ejércitos. Y su verbo es sentencia. Queda herida mortalmente en una era de barbarie, simbolizada en un nombre propio. El genio se encuentra así para hablar, intérprete de la historia. Sus palabras no admiten rectificación y escapan a la crítica. Los poetas debieran pedir sus ritmos a las mareas del océano para aloar líricamente la perenidad del gesto magnífico. Facundo. Dijo primero, hizo después. La política puso a prueba su firmeza. Gran hora fue aquella en que su ideal se convirtió en acción. Presidió la república contra la intención de todos, obra de un hado benéfico. Arriba vivió batallando como abajo, siempre agresor y agredido. Cumplía una función histórica. Por eso, como el héroe del romance, su trabajo fue la lucha, su descanso pelear. Se mantuvo ajeno y superior a todos los partidos, incapaces de contenerlo. Todos le reclamaban y lo repudiaban alternativamente. Ninguno, grande o pequeño, podía ser toda una generación. Todo un pueblo, toda una raza. Y Sarmiento sintetizaba una era en nuestra latinidad americana. Su acercamiento a las organizaciones, compuestas por amalgamas de subalternos, tenía reservas y reticencias, simples tanteros hacia un fin claramente previsto, para cuya consecución necesitó ensayar todos los medios. Genio ejecutor. El mundo parecíale pequeño para abarcarlo entre sus brazos. Sólo pudo ser el suyo elema inequívoco. Las cosas hay que hacerlas. Mal, pero hacerlas. Ninguna empresa le pareció indigna de su esfuerzo. En todas, llevó como única antorcha su ideal. Habría preferido morirse de sed antes de abrevarse en el manantial de la rutina. Miguel Ángelesco, escultor de una nueva civilización, tuvo siempre libres las manos para modelar instituciones e ideas. Libres de cenáculos y de partidos, libres para golpear tiranías, para aplaudir virtudes, para sembrar verdades apuñados. Entusiasta por la patria, cuya grandeza supo mirar como la de una propia hija. Fue también despiadado con sus vicios, cauterizándolos con la benéfica crueldad de un cirujano. La unidad de su obra es profunda y absoluta. No obstante, las multitudes contradicciones nacidas por el contraste de su conducta y con las oscilaciones circunstanciales de su medio. Entre alternativas extremas, Sarmiento conservó la línea de su carácter hasta la muerte. Su madurez siguió la orientación de su juventud. Llegó a los 80 años, perfeccionando las originalidades que había adquirido a los 30. Se equivocó innumerables veces, tantas como sólo puede concebirse en un hombre que vivió pensando siempre. Cambió mil veces de opinión en los detalles, porque nunca dejó de vivir, pero jamás desvió la pupila de lo que era esencial en su función. Su espíritu salvaje y divino parpadeaba como un faro, con alternativas perturbadoras. Era un mundo que se oscurecía y se alumbraba sin sosiego, incesante sucesión de amaneceres y de crepúsculos fundidos en el todo uniforme del tiempo. En ciertas épocas pareció nacer de nuevo con cada aurora, pero supo oscilar hasta lo infinito sin dejar nunca de ser el mismo. Miró siempre hacia el porvenir, como si el pasado hubiera muerto a su espalda. El ayer no existía, para él, frente al mañana. Los hombres y pueblos en decadencia viven acordándose de dónde vienen. Los hombres geniales y los pueblos fuertes sólo necesitan saber dónde van. Vivió inventando doctrinas o forjando instituciones, creando siempre, en continuo derroche de imaginación creadora. Nunca tuvo paciencias resignadas, ni esa imitativa macedumbre del que se acomoda a las circunstancias para vegetar tranquilamente. La adaptación es mediocrizadora. Rebaja al individuo a los modos de pensar y sentir, que son comunes a la masa, borrando sus rasgos propiamente personales. Pocos hombres, al finalizar su vida, se libran de ella. Muchos suelen ceder cuando los resortes del espíritu sienten la herrumbre de la vejez. Sarmiento fue una excepción. Había nacido así y quiso vivir como era, sin desteñirse en el semitono de los demás. A los 70 años, tocó le ser abanderado en la última guerra civil, movida por el espíritu colonial contra la afirmación de los ideales argentinos. En la escuela ultrapampeana, escrita a zarpazos, se cierra el ciclo del pensamiento civilizador, iniciado con Facundo. En esas horas crueles, cuando los fanáticos y los mercaderes le agredían para desbaratar sus ideales de cultura laica y científica, en vano habría intentado Sarmiento revelarse a su destino. Una fatalidad incontrastable. Le había elegido portavoz de su tiempo, hostigándole a preservar su entrego hasta el borde mismo de la tumba. En pleno arreciar de la vejez, siguió pensando por sí mismo, siempre alerta para abalanzarse contra los que desplomaban el ala de sus grandes ensueños. Habría osado desmantelar la tumba más gloriosa si hubiera entrevisto la esperanza de que algo resucitaría de entre las cenizas. Había gestos de águila prisionera en los desequilibrios de Sarmiento. Fue inactual en su medio. El genio importa siempre una anticipación. Su originalidad pareció rayana en desvarío. Hubo, ciertamente, en él un desequilibrio. Mas no era intrínseco de su personalidad, sino extrínseco entre ella y su medio. Su inquietud no era inconstancia. Su labor no era agitación. Su genio era una suprema, cordura, en todo lo que sus ideas les tocaba. Parecía lo contrario, por contraste, con la niebla, con la niebla de mediocridad que le circunda. Tenía los descompaginamientos que la vida moderna hace sufrir a todos los caracteres militares, pero la revelación más indudable de su genialidad está en la eficacia de su obra, a pesar de los aparentes desequilibrios. Personificó la más grande lucha entre el pasado y el porvenir del continente, asumiendo con exceso la responsabilidad de su destino. Nada le perdonaron los enemigos del ideal que él representaba. Todo le exigieron los partidarios. El mayor equilibrio posible en el hombre común es exiguo comparado con el que necesita tener el genio. Aquel soporta un trabajo igual a uno, y éste lo emprende equivalente a mí. Para ello necesita una rara firmeza y una absoluta precisión ejecutiva. Donde los otros se apunan, los genios trepan. Cobran mayor pujanza cuando arrecen las borrascas. Parecen águilas planeantes en su atmósfera natural. La incomprensión de estos detalles ha hecho que en todo tiempo se atribuyera a insania la genialidad de tales hombres, concretándose al fin la consabida hipótesis de su parentesco con la locura, cómoda de aplicar a cuanto se eleva sobre los comunes procesos del raciocinio rutinario y la actividad doméstica. Pero se olvida que inadaptado no quiere decir alienado. El genio no podría consistir en adaptarse a la mediocridad. El culto de lo acomodaticio y lo convencional, halagador para los sujetos insignificantes, implica presentar a los grandes creadores como predestinados a la generación o al manicomio. Es falso que el talento y el genio pueblen los asilos. Si enloquecen, por acaso, diez hombres excelentes, encuentran hacia su lado un millón de espíritus vulgares. Los alienistas estudiarán la biografía de los diez e ignorarán la del millón. Y para enriquecer sus catálogos de genios enfermos, incluirán en sus listas a hombres ingeniosos, como no a simples desequilibrados intelectuales que son imbéciles con la librea del genio. Los hombres como Sarmento pueden caldearse por la excesiva función que desempeñan. Los ignorantes confunden su pasión con la locura. Pero juzgados en la evolución de las razas y de los grupos sociales, ellos culminan como casos de perfeccionamiento activo, en beneficio de la civilización y de la especie. El devenir humano sólo aprovecha de los originales. El desenvolvimiento de una personalidad genial importa una variación sobre los caracteres adquiridos por el grupo. Ella incuba nuevas y distintas energías, que son el comienzo de líneas de divergencia, fuerzas de selección natural. La desarmonía de un Sarmento es un progreso. Sus discordancias son rebeliones a las rutinas, a los prejuicios, a las domesticidades. Locura implica siempre disgregación, desequilibrio, solución de continuidad. Con breve rozamiento, refutó Bobbio el celebrado sofisma. El genio se abstrae, el alienado se distrae. La abstracción ausente, la abstracción ausenta de los demás, la distracción ausenta de sí mismo. Cada proceso ideativo es una serie. En cada serie hay un término medio y un proceso lógico. Entre las diversas series hay saltos y faltan los términos medios. El genio, moviéndose recto y rápido, dentro de una misma serie, abrevia los términos medios y descubre la reacción lejana. El loco, saltando de una serie a otra, privado de términos medios, disparata en vez de razonar. Esa es la aparente analogía entre genio y locura. Parece que en el movimiento de ambas faltaran los términos medios. Pero, en rigor, el genio vuela. El loco, salta. El uno sobreentiende muchos términos medios. El otro no ve ninguno. En el genio, el espíritu se ausenta de los demás. En la locura, se ausenta de sí mismo. La sublime locura del genio es, pues, relativa al vulgo. Este, frente al genio, no es cuerdo ni loco. Es simplemente la mediocridad. Es decir, la media lógica, la media alma, el medio carácter, la religiosidad convencional, la moralidad acomodaticia, la politiquería menuda, el idioma usual, la nulidad de estilo. La ingenuidad de los ignorantes tiene parte decisiva en la confusión. Ellos acogen con facilidad la insidia de los envidiosos y proclaman locos a los hombres mejores de su tiempo. Algunos se libran de este marvete. Son aquellos cuya genialidad es discutible, concediéndoseles apenas algún talento especial en grado excelso. No así los indiscutidos, que viven en brega perpetua, como Sarmiento. Cuando empezó a envejecer, sus propios adversarios aprendieron a tolerarlo, aunque sin el gesto magnánimo de una admiración agradecida. Le siguieron llamando el loco Sarmiento. El loco Sarmiento. Esas palabras enseñan más que 100 libros sobre la fragilidad del juicio social. Cabe desconfiar de los diagnósticos formulados por los contemporáneos sobre los hombres que no se avienen a marcar el paso en las filas. Las medianías, sorprendidas por resplandores inusitados, sólo atinan a justificarse frente a ellos, recurriendo a epítetos despectivos. Conviene confesar esa gran culpa. Ningún americano ilustre sufrió más burlas de sus conciudadanos. No hay vocablo injurioso que no haya sido empleado contra él. Era tan grande que no bastó el diccionario entero para difamarle ante la posteridad. Las retortas de la envidia destilaron las más exquisitas quintesencias. Conoció todas las oblicuidades de los astutos y todos los soslayos de los impotentes. La caricatura le mordió hasta sangrar, como a ningún otro. El lápiz tuvo, vuelta a vuelta, firmeza de estilete y matices de ponzoña. Como las serpientes que estrangulan a la Oconte en la obra maestra de Beldeber, mil tentáculos subalternos y anónimos acosaron su titánica personalidad, robustecida por la brega. Los espíritus vulgares señalan a Sarmiento por todas partes, con la fuerza del número, irresponsables ante el porvenir. Y él marchaba sin contar los enemigos, desbordante y hostil, ebrio de batallar en una atmósfera grávida de tempestades, sembrando a todos los vientos, en todas las horas, en todos los surcos. Despreciaba el motejo de los que no le comprendía. La evidencia del juicio póstumo era el único lenitivo a las heridas que sus contemporáneos le prodigaban. Su vida fue un perpetuo florecimiento de esperanzas en un matorral de espinas. Para conservar intactos sus atributos, el genio necesita períodos de recogimiento. El contacto prolongado con la mediocridad despunta las ideas originales y corroe los caracteres más adamantinos. Por eso, con frecuencia, toda superioridad es un destierro. Los grandes pensadores tórnanse solitarios, aparecen proscritos en su propio medio, se mezclan a él para combatir o predicar. Un tanto excéntricos, cuando no hostiles, sin entregarse nunca totalmente a gobernantes ni a multitudes. Muchos ingenios eminentes arrollados por la marea colectiva pierden o atenúan su originalidad. Empañados por la sugestión del medio, los prejuicios más arraigados en el individuo subsisten y prosperan. Las ideas nuevas, por ser adquisiciones personales de reciente formación, se marchitan. Para defender sus frondas más tiernas, el genio busca aislamientos parciales en sus invernáculos propios. Si no quiere nivelarse demasiado, necesita de tiempo en tiempo mirarse por dentro, sin que esta defensa de su originalidad equivalga a una misantrofía. Lleva consigo las palpitaciones de una época o de una generación, que son su finalidad y su fuerza. Cuando se retiran, se encumbra. Desde su cima, formula con firme y claridad aquel sentimiento, doctrina o esperanza, que en todos se incuba sordamente. En él adquieren claridad meridiana los confusos rumores que serpentean en la inconstancia de sus contemporáneos. Tal, más que ningún otro genio de la historia, se plasmó en Sarmiento el concepto de la civilización de su raza en la hora que preludiaba el surgir de nacionalidades nuevas entre el caos de la barbarie. Para pensar mejor, Sarmiento vivió solo entre muchos, hora expatriado, hora proscrito dentro de su país, europeo entre argentinos y argentino en el extranjero, provinciano entre porteños y porteño entre provincianas. Dijo Leonardo que es destino de los hombres de genio estar ausentes en todas partes. Viven más alto y fuera del torbellino común, desconcertando a sus contemporáneos. Son inquietos. La gloria y el reposo nunca fueron compatibles. Son apasionados. Disipan los obstáculos como los primeros rayos del sol licúan la nieve caída en una noche invernal. En la adversidad no flaquean, redoblan su pujanza, se aleccionan y siguen tras su ideal, afligiendo a unos, compadeciendo a otros, adelantándose a todos, sin rendirse, tenaces como si fuera lema suyo, el viejo adagio. Solo está vencido el que confiese estarlo. En eso finca su genialidad. Esa es la locura divina que Erasmo elogió en páginas imperecederas y que la mediocridad enrostró al gran varón que honra a todo un continente. Sarmiento parecía agigantarse bajo el filo de las hachas.